Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. La aparición del equipo de Zuligoy, trucó de tamaña Domínguez la vuelta a la titularidad de Bucú. Ibáñez, Más, Márquez, Bagliente, Costa, Repeto, Gregorio y Burgatero. El equipo de Zuligoy. El Atlético Piamonte, que vistió de negro. Ferreira, Árber, Juárez, Galverione, Villalba, Lobero, Bardella, Suárez, Rui, Rinaldi y Farías. El equipo del Pato Martínez, con muchos refuerzos de este año el Atlético Piamonte. Casi la mitad, te diría, del equipo titular. El mitraje de Edinson Saga. La gente de Piamonte se fue enojada con Saga. Lo vamos a ir repasando porque hay dos jugadas polémicas. Una sobre todo. Una para cada lado, en realidad. La vamos a ir repasando. Esto es lo que le gusta a Juventud Unida. Correr. Centro Piva Márquez. Sale jugando Piamonte. Presiona. Costa, Repeto. Pase al medio. Gol de Matías Gregorio. Lo mismo que había hecho Piamonte con Juventud Unida a la hora de salida. Matute que festeja como Cavani. Lo mismo que Piamonte lo había complicado a Juventud Unida en los últimos minutos. Juventud Unida hizo lo mismo. Presionó la salida. El primero que va a presionar es Baltasar Bagliente. Roba Costa, Repeto. Miró el arco. Pero estaba mejor ubicado su compañero. Matías Gregorio convierte. Le viene bien a él. Para el delantero convertir. Le viene bien a los tres que hicieron goles el otro día. Primero un buen trabajo colectivo. Propio a la hora de jugar. Anular al rival. Que también forma parte del juego. Anular a tu rival. Acá roba a Juventud Unida. Repeto. Parecía que se frenaba. Lo habilitó a Márquez. Va para afuera. Pique corto. Definición. Como corresponde. Juventud Unida ponía un segundo gol. Que lo tranquilizaba. Bastante. Bastante. Porque en realidad. El partido. Lógicamente. Había un solo gol de diferencia. Si bien Juventud Unida no pasaba tantas zozobras atrás. Había un solo gol de diferencia. En definitiva. Buena definición del Pipa. Segundo gol consecutivo para él. Juventud Unida ganaba 2 a 0. Y encontraba algo de tranquilidad. Peleando solo contra el mundo. La pelota le queda a Burgatelo. Burgatelo se la quiere dar. Un rebote. Y miren lo que hace Burgatelo. Toc. Golazo. La frutilla del postre. Juventud Unida ganó muy bien. De Zurda. Burgatelo que el año pasado terminó muy bien. Y que este año alternó entre titularidad y el banco de los suplentes. Hice un golazo. Iban 49 minutos. Habían adicionado 6. Frutilla del postre. Juventud Unida ganó muy bien.